¡Hola! ¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más al canal de los Retroversus, al canal donde nos enfrentamos la generación de los viejitos versus la nueva generación para saber quién es el rey del universo de los juegos de video. Si estás viendo este canal, suscríbete, comenta, dale me gusta. Como saben, en la anterior partida... ¡No me voy a acercar! ¡No! ¡Toma! 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 ¡Nadie quiere acercarse! ¡Y se acercó el muro! Como saben, gané la anterior Retroversus y voy cogiendo la delantera. Si la cogí la delantera, voy tres Retroversus ganados y mi sobrino va dos Retroversus ganados. Como saben, los suscriptores de la semana irán apareciendo en la pantalla de abajo. Muchas gracias. Si estás suscrito a mi canal y no has aparecido en ninguno de mis videos, coméntame y te haré aparecer. Muchas gracias a todas las personas que se suscribieron esta semana. Y sin más preámbulo, que comience el sexto Retroversus de este año. Tal vez es el último Retroversus porque este año 2015 se acabó. Comenzamos esto con estilo. Quedamos para caídas en el desierto del Sahara. Para su mayor comodidad, yo soy Paco, soy el monito y mi sobrino es Pepe, que lo llamaremos así, que es el de pelo castaño y de chaleco amarillo. Y empezamos en el desierto del Sahara. Como les dije, el que pierda menos continuos ganará esta partida. Y estamos en plena batalla. Hay muchos soldados. Estamos armados con todo. Tenemos pistolas, cuchillo de mano por si se acercan y muchas bombas. Aquí se perderán muchas vidas y los viejitos se sacan la pantaloneta y nos regalan cosas. Por eso tenemos que liberarlos a todos. Y viene un tanque y nos mata, malditos, que son esos, digamos, los nazis, porque parecen nazis. Vamos a matar a todos los nazis de esta región, de la región arábica. En la lejanía del desierto del Sahara. El viejito nos da comida, nos da mangos y hay muchos viejitos que están saliendo. Y ahora una super máquina aparece y mi sobrino tiene una máquina de misiles y empiezan a dispararnos de todas partes. Viene un agachado, viene un agachado, pero se muere con un cohetazo. Y el primer continúe es para Jason. Las balas llegan de todas partes. Intentamos sobrevivir. Solo falta una, una cúpula. Y mi sobrino acaba de perder una vida y esto está muy difícil. Y se estalla la cúpula. Vamos, yo como les dije, soy el monito. Y encontramos unos camellitos. Venga, camellito, venga, camellito. Dice que se suba al camellito. Y me acaban de dar un balazo. Y es mi primer continúe. Mi sobrino está subiendo en el camello. Vamos, un continúe, un continúe. Aparece un convoy muy grande. Y también hay un tanque. Me subo en el tanque y sale un bebé. Miren, un bebé. Un bebé en la parte de abajo. En media guerra. Esto está muy loco. Vamos a encontrar a los nazis. Los nazis a revés. Y nos intentan atacar por todas partes, pero estamos muy bien armados. Tenemos un camello con una metralleta. Y tenemos un super tanque. Paco y Pepe enfrentamos a contra los nazis. Sale una cuadrilla de helicópteros. Y acaban de matar a Jason. Y el siguiente continúe. Exacto. Así seguimos. Él vuelve a coger el camello. Pero vuelve a morir. Yo estoy en un tanque muy bien protegido. Mi sobrino vuelve a coger el camello y se vuelve a morir. Yo estoy en el tanque. Y acaba de sacar una super pistola. Estos monstruos son muy difíciles. Oh, dice que va a explotar. Me toca salir. Estamos ahí. Estamos esperando. Estamos esperando. Hay que disparar desde lejos. Desde lejos. Yo tengo una pistola de misiles. Le estamos dando con todo, con todo, con todo, con todo. Dale, 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 dale. Dale, camello. Escúpelo. Escúpelo, camello. Escúpelo. Sí, échale todo, échale todo. Un camello que está dormido porque no abre los ojos. Y mi sobrino acaba de perder otra vida. Y otro continúe más. Y seguimos esto. Esto es mucho. Está muy difícil. Y no lo puedo matar. Y lo acabamos de matar. Bueno, yo voy gastando menos continues. Y voy ganando esto. Un continúe gastado por mí. Y el camello se queda tomando agua. No nos quiso acompañar y nos metemos a las catacumbas. Como dije, yo voy gastando un continúe. Y mi sobrino va perdiendo porque va gastando tres continúes. Entonces, vamos a ver qué nos encontramos en la profundidad de la tierra. Encontramos unos mineros. Están echando pica. Y hay muchos murciélagos. Es un sitio muy feo y yo tengo una superarma. Tengo un láser. ¿Y qué vemos? ¿De qué están corriendo? ¡Salen momias! ¡Uy, Dios mío! ¡Tutankamón! ¡Tutankamón! Me echa su mal aliento y me convierte en una momia. ¡Uy! Pero estoy vivo todavía. Sí, estoy vivo. Yo pensé que me ha muerto, pero no. Soy una momia. Sí. Y Tutankamón me acaba de escupir. Y hay otro Tutankamón. Y toca darles. Hay que darles. No tengo más armas. Solo tengo las básicas. Y mi sobrino tiene un arma que escupe perros por el piso eléctrico. ¿O qué será? ¡Oh, salen perros! Perros momificados. Nos intentan matar. Pero hay que darles esas catacumbas. Y estamos vivos todavía. Yo estoy convertido en una momia, pero sigo vivo. O sí, soy la momia más poderosa del universo y nadie me puede matar. Firulais también tiene mal aliento y nos quiere matar. Y no puede. Hay viejitos por todas partes. Nos dan armas. Pero a mí no me sirve coger armas porque estoy creo que por momia. Y saco unos lanzallamas. Y Firulais... ¡Oh, sí! Una poción y me convertí. Mi sobrino lo tratan de escupir, pero no pueden. Están ahí las momias quietas. Solo escupen y no saben más qué hacer. Estamos ahí. ¡Oh, han convertido a mi sobrino! Y salen momias desde arriba como arañas. Y le damos cuchillo de cerca. ¡Oh, mi sobrino lo coge el aliento y lo mata! Si te tocan dos veces, una es para convertirte. La segunda es para matarte. Y salen perros de todas partes. Y le damos cuchillo. Convierten a alguien. Convierten a mi sobrino. Y nos hemos salvado. Entramos a la cámara secreta. Hay unos murciélagos con unas bolitas. ¡Uy, no! No escupen también de ese humo que te mata. Y matan a mi sobrino. Hay que tener mucho cuidado. Yo creo que tenemos que seguir las flechas. Estamos en la cámara secreta egipcia. Miramos al fondo una arqueóloga. Si pueden ver, una arqueóloga hecha momia. Mi sobrino acaba de gastar otro continuo. Y vamos, cuatro continuos gastados por él. Uno por mí. Hay que seguir las flechas. Y por todas partes nos quieren envenenar. Mi sobrino está muriendo mucho. Y ya saben que los que mueren demasiado y solo viven muertos. Lo llevamos en nuestro canal Krillin. Porque solo viven muertos. Está muy Krillin esta vez. Y seguimos con las momias. Y nos acercamos. Les damos cuchillo. Hay un tesoro en la parte de arriba. Mi sobrino se cae. Es un arma. Es una escopeta. Y seguimos subiendo. Y salen perros desde el piso. Y nos intentan quemar. Y viene una bolita chiquita. Hay que saltarla. Creo que... Y mi sobrino cae. Y estamos en toda la situación y todos los problemas. Y el viejito ni se inmuta. Está viendo ahí su... Está viendo con una lupa. Y no se inmuto que lo iban a atacar. Y mi sobrino se ha convertido en momia. Y sale una momia desde arriba. Colgando. Y una roca. Destruye el camino. Y voy a saltar. Pero cae la roca. Y me destroza la cara. Mi sobrino acaba de gastar. Otro continúe. Vamos. Cinco continúes gastado por él. Uno solamente por este servidor. Y hay que pasar con mucho cuidado. Y mi sobrino lo han convertido en momia. Y no podemos dar por falla. Y yo salto. Y me intentan acorralar. Pero viene una polilla desde arriba. Y me mata. Y me hace gastar mi segundo continúe. Y vamos dos a cinco. Tenemos que subir rápidamente. Antes que tienen sus polillas. Y nos maten. Esto es en la cámara secreta de Tutankamón. Perdón. No puedo decir. Mi sobrino se tira porque es un noobstar. Ya saben que somos noobstar. Otro continúe más perdidos. Y seguimos en la lucha. Para ver quién es el dueño de este juego. Somos equipo. Pero también somos rivales. Tenemos que seguir las flechas. Aquí. Aquí. Hay una trampa. Primero la del medio. Hay que tirar. Sí, me convierto en momia. Soy un tonto. Y hay un perro adelante. Y mi sobrino lo baja. Y esto es un salto de fe. Y caí como momia. Porque eso soy. Soy muy malo para saltar. Lo acepto. Voy a saltar aquí. Me extiro otra vez. He perdido aquí dos vidas inútilmente. No me matan los monstruos. Y me matan los saltos. Hay que tener mucho cuidado aquí. Hay que tener cuidado. Y saltamos con éxito. Vamos a la parte segunda. La saltamos con éxito. Hay un tesoro escondido. Y salen perros de todas partes. Sale un arma. Y siguen los Tutankamón. Intentan convertirnos en sus éxitos. Pero no nos dejaremos la pócima. Pero no estamos convertidos todavía. Hay un tesoro en la parte de arriba. Intento cogerlo a ver qué sale. No salió nada. Y salen perros de todas partes. Los perros nos quieren. ¡Me acaban de convertir en una momia! Y me intentan escupir mal aliento. No sé dónde ir. Mi sobrino no me defiende. Salen perros de todas partes. ¡Saltan! ¡Auxilio! ¡Socorro! ¡Me quieren convertir! ¡Hay una pócima! ¡No! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡No! 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 ¡Me mataron! Y no puede ser. He gastado otro. Continúe más. Esto está 3 a 6. Le recordamos que este versus es al que pierda menos continues. Y por ende lo estoy ganando. Miramos unos tesoros en la parte de arriba. Los intentamos coger pero solo son pociones. Hay un robot. Lo intento coger. Sí, me subí al robot. Es un robot. Saltarín. Salta, salta el robot. Salta, salta, salta el robot. Salta, pero no aparece nada. Seguimos subiendo y no hay nada. No hay monstruos. Y acaba de salir una máquina desde el piso. Y me acaba de robar el robot. Y esto está muy difícil. Intentamos sobrevivir. Nos empieza a escupir misiles. Y tenemos que seguir subiendo. Yo creo que el secreto es subir y subir. Subir y subir. ¿Qué pasa? ¿Qué es que va a pasar? ¡Oh! Me lanza un Kamehameha y me mata. Dios mío, me mató por quedarme viendo. La moraleja es no quedarse viendo las luces parpadeantes. Porque de pronto te pueden matar en un juego de video. Y mi sobrino está en plena acción. Le voy a dar con todo lo que tengo. Y sigo subiendo. Y seguimos perdiendo vidas como Nustar. Vamos 4 y continúes a 6. Esto va muy emocionante. Nos tira misiles desde todas partes. Este monstruo está muy difícil. Porque tenemos que ir saltando y disparando. Saltando y disparando. Y yo vuelvo a perder vidas. Y mi sobrino es un cobarde. Ya me di cuenta de la estrategia de mi sobrino. Mi sobrino no le dispara. Solo está subiendo. Solo está subiendo. Mírenlo. Solo sube. Y viene el Kamehameha. Pero yo no estoy. Ya estoy muerto. Y acaba de gastar un continúe mi sobrino. Y vamos 7 a 4. Yo también muero. Estamos muy Krilin esta vez. Con este monstruo. Llamamos 5 continúes a 7. Mi sobrino está haciendo trampa. Ya me di cuenta. Él solo está saltando. Miren lo que más salta. Y me deja todo el trabajo a mí. Y yo estoy cayendo. Porque yo tengo que matar al monstruo. Para acabar esta partida. Dios mío. Dios mío. Está haciendo trampa. Pero ahí lo matan. Esta es la justicia. La justicia. Sacamos un arma de misiles. Y me mato también. No puede ser. 5 continúes a 7. 6 continúes a 7. Casi nos mata otra vez. Casi. Casi nos mata. Y he ganado este versus. Si acabo de ganar el último retro versus del año. Y en la corona todavía se queda con nosotros. Los viejitos por así decirlo. Los experiencias. Los juegos de video. No me pudo superarlo. Superé en este gran juego. Meta de Slug. Y como siempre. Los recomendados del mes. Con más de 500 suscriptores. Tenemos a este gamer. El Memo. Pásate por el canal del Memo. Suscríbete. Mira todo lo que hace. Es un buen gamer. Con buena actitud. Con más de 10.000 suscriptores. Tenemos a esta niña. Dani. Pásate por esta página. Donde encontrarás videoblogs. Y mucho contenido. Pásate por esta página. Y suscríbete. Y por último. Con más de 100.000 suscriptores. Tenemos a este canal. Tele Gamer y más. Tele Gamer y más. Donde puedes encontrar mucho contenido. Muy divertido. Pásate en este momento. Ve y suscríbete. A este gran canal. Si te gustó el video de esta semana. Suscríbete. Si tienes algún juego retro. Que quieras verme jugar. Que sea de dos personas. Coméntamelo. Y trataré de subirlo. Como digo. Al final de mis videos. Buena suerte. Gracias. Y vuelvan por acá. Que los estaré esperando. Escríbanle una carta de Papá Noel. Envíenle un mensaje por Facebook. Envíenle un mensaje por Twitter. Pidiendo los mejores deseos. Para ustedes. Y para su familia. Del otro lado de la pantalla. Que estén muy bien. Y que pasen felices fiestas. 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 Gracias.